La inyección es la solución para que los niños se sientan mejor. Cuando Pulgarcito paseaba en bicicleta, por el distraído, chocó una camioneta y al verlo su mamá sufrió un gran dolor. Inmediatamente lo llevaron al doctor. ¿Chicos, saben ustedes qué le dijo Pulgarcito al doctor? ¡No, no, no, no! La bolita es mía, es mía, doctor. La inyección, no, no, no. La bolita es mía, es mía, doctor. La inyección, no, no, no.